Comienzo oficial a esta conferencia del ciclo que hemos recuperado de Julián Casanova sobre nuestra historia más reciente, nuestro pasado, nuestra historia compartida, que muchas veces es tan cercana y que cuesta tanto entenderla, pero con la programación de estas charlas y el éxito que tienen desde este punto de vista, creo que podemos establecer un puente para que tengamos esa visión especializada con la experiencia de Julián Casanova. No voy a volver a repetir todo tu currículum porque el foro que tenemos ya construido te conoce perfectamente y diría que somos realmente fans de tu conferencia, yo me incluyo porque de verdad aprendo muchísimo, así que te doy una vez más la bienvenida, tendremos tu próxima conferencia, ¿en qué fecha? Creo que es el 15 de marzo, ¿no? 15 de marzo, sí, exactamente, la última de la dictadura. Sobre transición y democracia, creo que será el 15 de marzo. Sí, hoy nos hablarás del periodo de la dictadura de Franco y como siempre contestaremos después algunas preguntas en la medida que el tiempo nos lo permita, así que no quiero robar más tiempo a la conferencia. Adelante, Julián, muchas gracias, como siempre. Muy bien, muchísimas gracias Isabel y muchas gracias al Instituto Cervantes de Nápoles por invitarme a dar este ciclo de conferencias que hoy efectivamente va a estar dedicada a la dictadura de Franco. Voy a tratar de hablar, como siempre, 45 minutos, así que ese es también el reto, contar tantas cosas en 45 minutos. Y aclaro Isabel y Giovanna que os envié una bibliografía de 10 libros básicos, que tiene que tener Giovanna por si la queréis colgar, aunque yo también, la queréis colgar después, aunque yo la podría también colgar en este, a ver, esperar un momento, porque yo también la podría, la podría colgar. No, ya está colgada, de acuerdo, ahí está la... Sí, 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 siempre, cualquier documento que quieras compartir, Julián, a través del chat lo puede... Ahí está colgado ya, lo he visto, que ha debido ser Giovanna quien lo ha colgado. Entonces, una aclaración, cuando hablo de 10 libros básicos, lo que estoy fundamentalmente diciendo es a la gente, yo voy a guiar a través de esos libros, pero no voy a hacer un examen detallado de la dictadura de Franco. Y por otro lado, los 10 libros reflejan interpretaciones diferentes. Entonces, ya aclaro que, por ejemplo, que hay gente que dice, ¿y cómo está allí Stanley Paine? Pues porque Stanley Paine, cuando escribía sobre la dictadura de Franco en los años 80, era un especialista en la dictadura de Franco. Después, otra cosa es, o ha habido la evolución y, por supuesto, que ya reflejaba posiciones que no tienen que ver, por ejemplo, nada con Preston o con otras personas que después hemos investigado. Pero la historiografía no puede ser ortodoxa, única, en blanco y negro. Ahora, lo que no pueden aparecer es propagandistas, mentirosos y gente que divulga cosas falsas. Entonces, hay una diferencia entre Stanley Paine y Pio Moga. Ya lo aclaro por si alguien cree que debería estar allí o porque está Paine y no están otros. Es decir, son 10 libros básicos y 10 libros para interpretar generalmente el franquismo en términos generales. No me meto en libros, ahora la represión, ahora los años 60, el desarrollo, después las resistencias o Franco. No, estoy hablando de libros en general. Esto deberíamos aclarar porque es importante. Y, además, ya he dicho muchas veces que en esta época en la que hay tantos medios, tantas conferencias, se puede acceder al cine, a los documentales, a los libros. Hay un buen número de libros muy rigurosos. El historiador es un guía. Los historiadores que conocemos el periodo lo que tenemos que hacer es hacer de guía para que la gente lea cosas. Lea cosas diversas, plurales. Pero siempre tiene que tener dos requisitos. Uno, que detrás hay una investigación y esa investigación esté contrastada con otra gente que a su vez ha hecho investigación y que le ha, de alguna forma, le ha reconocido dentro del círculo de las personas que están trabajando sobre la dictadura de Franco. Y la segunda condición es que haya un mínimo en esos libros, tiene que haber un mínimo de lo que consideramos que es el oficio del historiador. Manejo de fuentes, de las técnicas, del trabajo académico, de la difusión a través de la narración y el análisis de todo ese conocimiento. Lo aclaro porque después, cuando lo colgamos en las redes, siempre está la gente que empieza a decir y falta este libro y el otro libro, digo, primero son diez y segundo es mi selección. Entonces, ni faltan ni dejan de faltar. Te puedo plantear, si quieres, en vez de diez podemos hablar de mil libros sobre Franco, pero no hace falta que los ponga. La primera aclaración sobre esta conferencia, que no tiene que darse, por ejemplo, sobre la guerra civil, es que todo lo que hay a propósito de la dictadura de Franco empieza con una observación, o tiene que empezar con una observación. La dictadura de Franco duró cerca de cuarenta años. Considero dictadura de Franco a partir del 1 de abril del 39, aunque es evidente que en una parte de la zona de España ocupada por los militares golpistas y después por las tropas franquistas, a partir de que Franco es elevado a la condición de generalísimo y líder fundamental de los militares rebeldes, 1 de octubre de 1936, se podría decir que esa España ya está dentro del franquismo. Pero no. Interpreto que el 1 de abril, día de la victoria para Franco y sus tropas, es el primer día de la dictadura y que la dictadura acaba, aunque evidentemente no acaben algunas de sus consecuencias en absoluto, el día que Franco muere, el 20 de noviembre de 1975. Una dictadura que dura tanto, tiene algunas observaciones que hacer, como estoy aclarando. Primero, que es muy difícil conceptualizarla únicamente con una etiqueta. Nadie duda que Mussolini y Hitler pueden estar identificados con el fascismo. Nadie duda que otra gente tiene la etiqueta de una dictadura militar tradicional. En el caso de la dictadura de Franco, esto se complica primero, porque hasta 45 Franco estuvo en todo el proceso de lo que fue la fascistización y el fascismo en Europa. Entre otras cosas, porque los que le ayudan a ganar la guerra son los dos principales dirigentes de lo que hoy llamamos y de lo que entonces se consideraba que era fascismo. Luego, una primera etiqueta que sería, la dictadura de Franco es una dictadura fascista, a partir del 45 en el que Franco tiene que soltar amarras, tiene que soltar lazos y tiene que empezar a plantear otro tipo de cosas ante un mundo internacional que ha cambiado con la derrota estrepitosa de los fascismos, la dictadura de Franco empieza a buscar nuevas formas de identidad. Y aparece un concepto que puede ser el nacionalcatolicismo o aparece un concepto que puede ser el nacionalsindicalismo. Y esa dictadura, además en los años 60, tiene un importante desarrollo económico y con la entrada de los ministros del Opus Dei, cambian las caras de muchísimas cosas de lo que ha pasado hasta ese momento. Y el final de la dictadura, hasta el año 75, coge también a una Europa y a un mundo diferente. Luego, conceptualizar una dictadura que está ya antes de la Segunda Guerra Mundial, que vive la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y que cuando muere Franco está a punto de acabar la Guerra del Vietnam, en el telescopio internacional nos da una idea de lo difícil que es conceptualizar con una etiqueta una dictadura de ese tipo. Ahora bien, esa dictadura que sale de un pacto de sangre a partir del golpe de Estado y de la Guerra Civil hasta el último suspiro no dejó de ser algo que había sido desde 1936 del golpe y, sobre todo, desde 1939. Y es que fue una dictadura que no hubo ninguna posibilidad de introducir, abrir a través de sus grietas un proceso democrático. Es una dictadura que castiga a los vencidos hasta el final, que recuerda quiénes son los vencedores y los vencidos hasta el final, que sigue matando hasta el final, que utiliza la tortura hasta el final y que no permite que ninguno de los que habían estado hasta julio del 36 en el régimen republicano tenga ninguna participación en el proceso político. Siguen en el exilio, están asesinados o están ya en la tumba. Desde ese punto de vista, creo que hay que valorar el punto de partida de lo que es la dictadura de Cibarco. Dicho esto, es verdad que hay una forma, que es la que voy a utilizar, de sistematizar la dictadura de Franco en grandes fases o grandes ejes, que es lo que voy a hacer. Y después, como se llama dictadura de Franco, va tan inextricablemente unida al personaje, tengo que hacer un epílogo sobre la figura de Franco. Porque ni siquiera a la Alemania nazi se le llama la Alemania de Hitler o a la Italia de Mussolini, a la Italia fascista, está tan identificada con un nombre propio. En el caso de la dictadura, es la dictadura de Franco. Franco es el eje de todo y hay que interpretar también, hay que hacer alguna observación sobre él. Y como siempre, al final, aclararé cómo está el tema de las memorias y de la educación sobre la dictadura de Franco. Esta dictadura de Franco que empieza el 1 de abril de 1939 con la victoria en una guerra civil, y hay que aclarar desde el principio que no es lo mismo. Una dictadura que sale de un golpe de Estado triunfante, que es lo que hubiera pasado en julio de 1936, que el hecho de que salga de una guerra civil de tres años, en la que hay que movilizar, matar, ganar batallas, se radicaliza el proceso de esa dictadura. Luego, desde ese punto de vista, la dictadura hay que comprenderla como una dictadura que sale de una guerra civil. Desde el principio. Y que esa guerra civil ha contribuido a una radicalización y a una fascistización de la gente que ha ganado la guerra, que no hubiera sido igual en julio de 1936. No estoy hablando que en julio de 1936 no hubiera habido un proceso violento, un proceso de destrucción del contrario, no, no. Estoy hablando de lo que significa la guerra civil. Luego, lo primero que hacen los vencedores, el 1 de abril de 1939, lo primero que hacen, antes que nada, antes que construir algo, que han empezado a construir de alguna forma en la zona llamada franquista, o en la zona que nosotros llamamos de los militares rebeldes durante la guerra civil, antes de construir, tienen que destruir absolutamente todo. Destruir significa, en principio y en primer lugar, aniquilar a una parte importante de la gente que todavía no ha sido asesinada durante la guerra civil. Cerca de 50.000 fusilados tenemos registrados desde el 1 de abril de 1939 hasta agosto aproximadamente del 46, donde ya los asesinados y los fusilados empiezan prácticamente a decrecer, incluso a desaparecer, desde el punto de vista de lo que es la guerra civil. Esos fusilados tienen una característica que no tenían en la guerra civil. La mayoría de ellos pasan por juicios militares, muchos de ellos pasan por juicios militares, sin garantías procesales, pero es mucho más fácil encontrar a un fusilado o a un asesinado a partir del 1 de abril de 1939, que en el verano, en el otoño de 1936, que hay muchas posibilidades de que las familias ni siquiera encuentren un registro de defunción. Luego se monta un proceso judicial importante, militar, controlado por tribunales militares, con una represión desde arriba. Pero no estamos hablando solo de fusilados, estamos hablando de la aparición de campos de concentración, campos de trabajo, que nadie se equivoque, no hay campos de exterminio en España. Que mucha gente cuando habla de aquellos tiempos y en los testimonios, no, no, a mí me lo han comentado testigos y me decían, profesores, que lo que pasamos nosotros no es comparable. Yo decía, ¿usted sabe lo que significaba entrar en Birkenau? Nadie de los que entraban en Birkenau salían. O sea, usted no entraba en un campo de exterminio. Usted entraba en un campo de trabajo, un campo de concentración, donde podía haber muerte, enfermedades, tortura, ¿no? Pero evidentemente no es un campo de este periodo. Pero las cárceles evidentemente no eran suficientes y hubo que improvisar campos de concentración, campos de trabajo, de persecución de toda aquella gente. Que afecta a mujeres, que afecta a los niños de las mujeres, si hay robos de niños. Es decir, estamos hablando de una manifestación importante de vías diferentes de represión que hemos sacado en los últimos años desde muchísimos puntos de vista. Esto es lo primero que se hace. Pero es que además esa destrucción tiene que llevar la derogación de todas las leyes republicanas. Tiene que llevarla en la persecución de todos los que han sido políticos importantes republicanos a través de la ley de responsabilidades políticas. Además lleva la incautación de los bienes de la mayor parte de la gente que ha estado en la república. Con efectos retroactivos, que era prácticamente... Efectos retroactivos decían desde octubre del 34, pero que era prácticamente desde el nacimiento. Y esa ley de responsabilidades políticas con decenas de miles de expedientes, decenas de miles de expedientes de incautación, fue un saqueo, un verdadero botín por parte de los vencedores sobre los vencidos. Y aunque muchas de esas multas al final no se podían llevar a cabo, pero si tú estabas en la ley de responsabilidades políticas, eso significaba la muerte civil. Porque evidentemente tu vida no iba a estar tranquila. Y la ley de responsabilidades políticas no solo afecta a personas vivas, sino que afecta a personas muertas. Son las viudas o los familiares los que tienen que cargar con las multas, con las llamadas, con los diferentes acosos que significa estar bajo estas leyes. Pero podríamos seguir con otras leyes relacionadas con el orden público. Y por supuesto, en toda esta destrucción empieza también un cambio fundamental que es político, económico, cultural. Pensemos, por ejemplo, en las calles. Pensemos en los monumentos. Todas las calles cambiaron. Las fiestas. Desaparecieron todas las fiestas que tenían una vinculación con el liberalismo y la república. Y aparecen las fiestas nuevas. Que conmemoran o la religión o la falange o la guerra. Y todo eso es un proceso de destrucción. Sí, uno ve que ahora aparece una calle, pero hay que destruir la otra. Uno ve que ahora aparece el nombre de un personaje, pero hay que eliminar al otro de la historia. Todo eso es lo que ocurre a partir de 1939. Hubiera ocurrido lo mismo si la Europa de aquel momento hubiera sido democrática y no hubiera estado bajo la bota de Hitler prácticamente desde la primavera del 40 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Pues está clarísimo que una atmósfera incremente dominada por el nazismo y el fascismo sobre la Unión Soviética en el otro lado hizo muchísimo más mortal, más incremente. Y además, nadie le iba a pedir responsabilidades a la dictadura de Franco. Desde ese punto de vista es muy fácil adivinar cómo decenas de presos cogidos en la Francia de Vichy, algunos de ellos ilustres, republicanos, socialistas y comunistas son entregados sin mediar ningún tratado a las autoridades franquistas. Tres de ellos muy ilustres fueron fusilados Compáins, Zugazagoitia, Compáins, presidente de la Generalitat, Zugazagoitia, ministro de Gobernación, dirigente y director del periódico Socialista, Julián Zugazagoitia, y Joan Peyro, ministro anarquista, sindicalista ilustre de la CNT, al que trataron de convencer para que dirigiera al sindicalismo vertical, se negó y el 24 de julio de 1942 a Compáins y a Zugazagoitia los habían matado, fusilado en procesos totalmente sin garantías, en juicios sin garantías procesales, nada más entregarlos en octubre del 40 con Peyro fue en julio de 1942. Este es el primer dato que hay que tener muy claro porque esto es además lo que se ve en la prensa, lo que se ve en la cultura, esa destrucción, ese gozo por la victoria pero a la vez ese aniquilamiento y políticas de exterminio del contrario. Pero es que además el 1 de abril de 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial que es algo que Negrín había soñado con la posibilidad de que si pudiéramos conectar la guerra civil con una guerra inminente que va a venir evidentemente nosotros estaríamos en el pando de los aviados. Eso no fue posible y el 1 de enero o sea, perdón, el 1 de septiembre 3 de septiembre empezó la Segunda Guerra Mundial y ahí está clarísimo que el mito dice que Franco no entró en la Segunda Guerra Mundial que libró a España de la Segunda Guerra Mundial las cosas la historiografía nos dice otra cosa y las fuentes. Franco no pudo entrar en la Segunda Guerra Mundial puso unas condiciones que Hitler en aquel momento no podía aceptar y además Franco a cambio no tenía que ofrecer nada en una España absolutamente derrotada no rota también desde el punto de vista económico recuerdo que el producto el producto interior bruto y la renta per cápita del 35 no se recuperaron hasta el año 51 para que se vea un poco la magnitud de lo que fue en costes económicos también la guerra civil y aunque Franco no entró oficialmente en la Segunda Guerra Mundial mandó la división azul 47.000 personas fueron a luchar al frente en Leningrado en Stalingrado al frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial está clarísimo que el hecho de que Franco no participara en la Segunda Guerra Mundial oficialmente es algo que después de la Segunda Guerra Mundial al igual que el Portugal de Salazar les libró de una caída con los demás fascismos que hubiera caído evidentemente la dictadura de Franco y la dictadura de Salazar se hubieran entrado en la Segunda Guerra Mundial eso no pasó así y a partir del 45 vamos a decir a finales del 43-44 todas las declaraciones del franquismo y el mismo Franco en United Press lo dice no si nosotros no tenemos que ver nada con el fascismo lo habían estado diciendo muchas veces el fascismo es el nuevo vigor la nueva sabia la Iglesia Católica había apoyado eso monjes yo he sacado declaraciones de ilustres personas de la Iglesia Católica apoyando que el catolicismo y el fascismo no eran incompatibles pues a partir del 44 empezó el discurso no del franc el fascismo es incompatible con el catolicismo y el nacionalismo español y nosotros lo que defendemos es la conexión la inextricable unión entre el catolicismo y el nacionalismo español y evidentemente a partir del 45 esa fascistización sigue en muchas cosas porque la falange está allí el ejército que ha ganado la guerra está allí pero es la Iglesia Católica la que empieza a suministrar además de masas que son los únicos que la tenían la base social porque no la tenía el partido de falange empieza a suministrar un sustrato ideológico que unido al anticomunismo que venía evidentemente ya desde el golpe del 36 y en la guerra fría contribuyen a que la dictadura de Franco que sigue torturando que sigue violando sistemáticamente cualquier derecho de las democracias y de las sociedades civiles democráticas que están en la democracia a partir del 45 no sea derribada no sea en aquel momento derrotada luego desde ese punto de vista es verdad que a partir del 45 a partir de que no se le deja entrar en la ONU a partir de que hay un digamos un embargo a partir de que los cónsules y los embajadores no están en España de los principales países hay 6-7 años en que la dictadura de Franco desde el 45 hasta el 53 sufre sufre con una autarquía cuando digo la dictadura de Franco los que más sufren son los españoles los vencidos los primeros pero también muchísima gente que está en el estraperlo en el hambre en la miseria en las enfermedades durante todos esos años tenemos libros de todo tipo sobre esto tenemos libros pero no invención de nada tenemos libros constatados detallados investigados muchas veces provincia por provincia o comunidad por comunidad y ustedes los pueden perfectamente perfectamente ver luego hay una fecha muy importante en la que el franquismo tiene un punto de inflexión que es el año 53 hay gente que separa la dictadura por grandes fechas por los temas políticos pero yo creo que el 53 es un punto de inflexión ¿qué pasa en el 53? pues que en septiembre del 53 se firma el tratado los pactos de amistad con Estados Unidos con grandes sumas de dinero no es el plan Marsa con grandes sumas de dinero para el ejército y también para el desarrollo económico a cambio del establecimiento de bases en un momento en el que ya el anticomunismo es la mercancía fundamental que Franco puede vender al mundo y sobre todo a Estados Unidos y porque un mes antes en agosto del 53 aunque la iglesia católica del Vaticano siempre habían estado ahí desde el principio pero se firma el famoso concordato del 53 en el momento en que en el 53 además de la represión del ejército unido en el marco internacional la iglesia firma el concordato y Estados Unidos le da la bendición a Franco está clarísimo que el franquismo no va a caer el franquismo no se va a poder derribar desde dentro ni se va a poder derribar desde fuera y a partir de ahí está Franco y el franquismo lo sabe y Carrero Blanco que ya empieza a ser un personaje importante se lo dice a Franco orden y aguantar no nos preocupemos no nos preocupemos que con este orden a nosotros no nos derriba nadie primero porque los vencidos están absolutamente vencidos segundo porque los vamos a seguir derrotando y tenemos al ejército y tercero porque nadie desde fuera nos va en esta guerra fría nadie desde fuera evidentemente va a derribar a la dictadura de Franco hubo resistencias durante ese tiempo claro resistencias relacionadas con el maquis resistencias relacionadas con la guerrilla pero a la altura del año 53 prácticamente estaban todas absolutamente todas derrotadas hay un solo hay solo quedan unos guerrilleros urbanos anarquistas en Barcelona que están hasta el año 57-60 que son Fazerías y Kiko Sabater a los que en una emboscada los dos en Barcelona en el 60 el último Kiko Sabater ahí se acaba prácticamente la resistencia que venía de la guerrilla toda resistencia que no fuera a través de la lucha armada que después del 45 no podía existir después de la derrota de los fascismos y de que los aliados decidan que no hay que hacer nada contra Franco toda esa resistencia desaparece y hasta ese momento hasta el 53 la resistencia interior de huelgas de manifestaciones es que era impensable van a tener que pasar varios años como vamos a ver esta fecha del 53 tiene un epílogo en el año 55 cuando España entra en la ONU y ahí se puede decir ya que se ha cerrado el ciclo de normalización de Franco en el mercado internacional por supuesto con el veto de la Unión Soviética por supuesto con el veto de México pero no ya con las democracias ni Francia ni Alemania Federal la República Federal de Alemania ni el Reino Unido ni por supuesto Estados Unidos es verdad que desde el punto de vista económico toda esa miseria de la posguerra que la gente les ha contado en las familias lo que era el extraperlo lo que era el hambre lo que era la falta de alimentos lo que hemos visto en las fotografías de la mayor parte de los pueblos y ciudades españolas es verdad que todo eso hasta el año 57 se mueve poco ¿qué ocurre en el año 57? pues que un informe del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional le dicen a Franco que o una de dos o si liberaliza la economía o siguiendo la autarquía y las políticas económicas España se va a la quiebra económica y si es la quiebra económica es la quiebra social y la quiebra política y Franco y Carrero segundo tanto que se apunta Franco en la mitología de Franco el primero yo libré a España de la guerra mundial se ha desmontado de arriba abajo pero sigue el mito el segundo mito Franco trae el desarrollo ni Franco ni Carrero en aquel momento aceptan aquella aquel diagnóstico y ellos creen que pueden continuar pero los asesores económicos le dicen es que además los falangistas que están en el poder los que llevan las políticas económicas sindicales fascistas o falangistas no tienen ni idea de economía y a partir de ese momento febrero del 57 entran por primera vez en el gobierno ministros del Opus Dei de un instituto secular creado por Esquivá y Balaguer en el año 28 y que después de la guerra civil cogió a las élites fundamentales económicas con el objetivo de modernizar flexibilizar la economía sin democracia y sin abandonar el autoritarismo y esos miembros del Opus Dei que eran economistas abogados y que no tenían relación con la política como no tenían relación con la política pero entran en el gobierno con políticas económicas y les llamó los tecnócráticos que después es un concepto muy llevado también a Italia ¿no? a otros países es decir gente que no viene de los partidos políticos pero los llaman para en momentos determinados y extraordinarios para que dirijan la política económica no es un tecnócrata pero es lo que está intentando hacer Abascal en estos momentos con Tamames ¿no? llamar a alguien fuera de la política para que haga una moción de censura ofrecerlo como presidente aparte de no tiene ningún parangón pero estoy o sea ninguna comparación pero estoy intentando decirles lo que sería un tecnócrata fuera de la política y en el año 59 ese gobierno de febrero del 57 con López Rodó con Navarro Rubio de ministro de economía hacienda que es fundamental presentan un plan de estabilización un plan de estabilización que básicamente es flexibilizar la economía para controlar el mercado también internacional y por supuesto liberalizarla desde todas las cosas que impedían la liberación de la economía por parte de la autarquía el plan de estabilización los primeros efectos fueron muy buenos económicamente y con costes sociales importantes relacionados con el paro la inflación y los salarios pero España empezó a encontrar una válvula de escape que fue la emigración al exterior y también empezó a cambiar la sociedad española en los años 60 con todo el desarrollo crecimiento del producto interior bruto a través de lo que hemos llamado el éxodo rural miren hay unas cifras que dicen todo de una España que no llegaba a 30 millones desde el año 1960 al año 73 momento de la crisis económica 3 millones de personas se van al extranjero fundamentalmente a Europa por razones de trabajo hasta ese momento la emigración había sido siempre transoceánica básicamente 3 millones de personas y 4 millones y medio 4 millones 250 mil personas cambian desde el campo a la ciudad confirmando confirmando ese proceso de modernización donde por cierto lo que hay es un abandono de la España vaciada que ya existía desde entonces porque se confirma el triángulo de Madrid el País Vasco Cataluña y zonas de Levante como las zonas básicas de industrialización desde ese punto de vista es una España en movimiento es una España en movimiento que a la vez que genera la industrialización y el crecimiento urbano empieza a desarrollar también nuevas formas de protesta no es casualidad carente de significado que con todo este movimiento aparezcan procesos que no se han producido hasta entonces los dos sindicatos tradicionales la UGT y la CNT la UGT había gestionado ayuntamientos la CNT había sido un sindicato de acción directa estaban desaparecidos y empieza una nueva forma de protesta a través de comisiones obreras que es un sindicato muy controlado al principio por el partido comunista en la clandestinidad pero donde participan también por primera vez en la historia que coincide con una apertura del Vaticano y de la Iglesia donde participan también comunidades comunistas Julián no te oímos no sé si se ha ido a la conexión hasta los últimos momentos luego los 60 cambian modifican clarísimamente lo que era el franquismo hasta ese momento más cosas ocurren en los años 60 importantes para que veamos cómo va evolucionando todo esto una cosa muy importante es que el año 69 en julio del 69 Franco decide por fin porque ya había adelantado en los años 40 una ley de sucesión que su sucesor no será don Juan sino Juan Carlos el hijo de don Juan al que él había impuesto a su padre educarlo en España y no educarse en el extranjero educarlo en España y pasar por las academias y ese día lo presentan las cortes 23 de julio de 1969 y el rey que entonces es príncipe todavía no rey Juan Carlos jura los principios fundamentales del movimiento y en aquel momento se sabe una pregunta fundamental después de Franco ¿quién? Juan Carlos pero después de Franco ¿qué? nadie la sabía a la altura de 1969 después se pueden hacer todas las reconstrucciones reinventadas de que en ese quién ya llevaba el qué que era la democracia en absoluto Juan Carlos no estaba en el 69 para decir que después de la muerte de Franco se establecería una democracia y la gente que defiende a Juan Carlos en aquel momento fundamentalmente Carrero Blanco y los miembros del Opus Dei lo que quieren es una transición a una monarquía de corte autoritario otra cosa es que hubiera sido posible eso en la Europa después de 1975 pero ese es un fenómeno importantísimo y a partir del 69 a partir del 69 a partir de el 69-70 empieza también un proceso de protestas importantes donde ya se suman los estudiantes ya han estado ya en los 50 a finales de los 50 en algunas universidades pero se suman los estudiantes a las protestas las protestas sindicales había aparecido ETA desde 1959 aunque el momento en el que aparece en la sociedad pública es con el asesinato en 1968 del comisario Melitor Mantana habían aparecido nuevas formas de resistencia y los últimos años del franquismo desde el 69 hasta el 75 van a ser años de nuevo de represión de durezas de conflictos marcados también por el asesinato de Carrero Blanco en diciembre del 73 que deja al régimen sin una sucesión clara desde el punto de vista político porque él sí que hubiera dominado la política hasta que hubieran pasado otras cosas pero sí que lo hubiera dominado a partir de la muerte de Franco en noviembre del 75 y sobre todo es una época una época en la que tiene que responder a todos esos conflictos primero en el proceso de Burgos con condenas de muerte que las indulta Franco pero Franco acaba matando en septiembre de 1975 a cinco militantes terroristas o no de Frapp y de ETA y en el año 74 había agarrotado en marzo del 74 a Puchantik y a Heinze un polaco un alemán que se hacía pasar por polaco es decir que hay carrote y fusilamientos hasta el último hasta el último momento y además hay que tener en cuenta que eso también es bastante importante que todas esas protestas habían ido todas esas protestas condenas de muerte habían ido acompañadas de un de un movimiento internacional contra el franquismo que la dictadura de Franco hasta el último momento el 1 de abril de 1975 en el último discurso público de Franco revive el famoso la famosa conspiración judeomasónica bolchevique que había venido a España y que Franco había librado a España de aquel proceso de comunismo que es otro de los mitos que Franco libró a España del establecimiento de comunismo como si se hubieran establecido tantos regímenes comunistas en Europa occidental a partir de 1945 es decir que no hay comunismo ni siquiera en los gobiernos centrales en Roma en Italia ni en Francia en París ni siquiera hay gobiernos insisto comunistas a partir del 47 gobiernos ministros comunistas a partir del 47 en dos países que había habido un movimiento antifascista armado hasta el último momento importantísimo e iba a haber comunismo en España porque Franco lo libró la España del comunismo pero es otro de los mitos que funcionan de esa forma decía antes que en este recorrido en el que hemos visto líneas fundamentales de evolución la España de Franco del 75 no tenía que ver nada con la España de Franco del 39 muchas cosas habían cambiado por supuesto muchas cosas se habían desarrollado en la sociedad española una nueva generación de gente que no había vivido la guerra civil estaba presente a la altura del 75 el estado tenía que haber cambiado porque además de además de represivo había tenido que empezar a ofrecer algún servicio beneficio social la sociedad española había cambiado porque a la vez que se habían ido tres millones al extranjero empezó a aparecer el fenómeno del turismo y cambió muchísimas cosas se ve perfectamente en el cine hay bromas en el cine sobre eso también con Paco Martínez pero hay análisis de todo eso profundo donde se ve perfectamente el impacto que tuvo todo aquel proceso en la sociedad española pero no hay que olvidar dos cosas antes de entrar a Franco no hay que olvidar dos cosas que insisto en ello lo digo porque la democracia se olvidó de todo esto parece como que la dictadura de Franco para la derecha es una especie de necesidad después del desastre de la república y para otra gente no se han atrevido nunca a reivindicar esto vamos a ver varias cosas la primera los tres jefes de gobierno de la guerra civil durante la guerra civil republicanos mueren en el exilio los dos presidentes de la república mueren en el exilio y ningún político importante ni siquiera del liberalismo anterior a la república tiene un papel importantísimo o sea tiene un papel importante ni aparece en la España de Franco así cuando se habla de destrucción de cunetas etcétera que se tenga en cuenta también que toda aquella tradición parlamentaria los hazañas los largos caballeros aquella gente que sí que hoy piensa que no deberían tener calles en España Abascal y Vox toda aquella gente que habían que habían digamos planteado políticas reformistas importantísimas desde el socialismo desde el republicanismo y por supuesto los anarquistas desaparecieron completamente o sea que desde ese punto de vista tiene que hablarse de esto pero también de una cosa el franquismo negó la capacidad de que volvieran también los intelectuales que habían estado en la república los profesores de universidad los profesores de secundaria depuró el magisterio dio nuevos puestos a todos los vencedores controló los controló los tribunales en las universidades no permitió que entraran grietas hasta que ya al final evidentemente ese proceso el proceso mismo de la modernización llevó a que se le escapara el proceso de control político pero hasta el final y lo que costó la transición que hablaré el próximo día esto no hay que olvidarlo y en segundo lugar no es anacronismo no es anacronismo ninguna mujer se sentó nunca por supuesto en un ayuntamiento en un en un consejo de ministros de Franco es decir la sociedad española el día de la muerte de Franco ha cambiado mucho respecto al 39 pero es católica blanca y masculina en el control del poder político en el control del poder cultural si no que se lo diga la gente en la universidad lo que han tardado las mujeres en poder llegar a ser catedráticas no digo ya rectoras y en muchos en muchas instituciones todo esto no es anacrónico porque Europa se perdió y esta es la conclusión ya antes de entrar a Franco y acabar para dejar siempre más o menos los 45 minutos que hablo esta es una conclusión importante España hasta el 45 no fue diferente a los demás países en absoluto ni en tragedias ni en crueldad a partir del 45 se perdió las tres décadas fundamentales en las que las democracias europeas consolidaron no la democracia política sino una sociedad civil democrática que no tiene dudas sobre la democracia y que además contribuye desde abajo desde los ayuntamientos desde las ciudades desde los barrios al establecimiento de la democracia de enseñanza gratuita para todo el mundo de acceso a la enseñanza para todo el mundo de acceso a los servicios básicos todo eso España se lo perdió ya se puede decir que Franco creó la seguridad social las universidades todo todo eso se lo perdió España tres décadas esa es la gran conclusión de todo este proceso y esa es la gran peculiaridad yo lo he dicho muchas veces esa es la gran peculiaridad todas las demás fotografías de la historia de España hasta el 45 las tenemos en todo el mundo las fotografías después de las tres décadas esas no las tenemos en la Europa democrática y por supuesto la fotografía de alguien entrando con una pistola en un parlamento en el año 81 en febrero del 81 esa es la fotografía más extraordinaria del siglo XX español pongan ustedes la que quieran la fotografía que quieran no hay ninguna más extraordinaria porque si me ponen un campo de concentración le enseñaremos los campos de exterminio le enseñaremos si me pone el anticrédicalismo se lo enseñaremos si me pone la iglesia apoyando los fascismos nos iremos también a otros países en algunos en algunos sectores de iglesia incluida Italia pero no evidentemente lo que ocurre en esas tres décadas el artífice de todo eso fue Franco y Franco puede ser un mártir un criminal de guerra un buen hombre se le puede beatificar pero Franco tiene un papel en la historia clarísimamente y no es que lo juzgue la historia como él pensaba que la historia me juzgará esas tonterías que dicen los grandes personajes la historia la historia no juzga a nadie los historiadores no ponemos a nadie en una sala como si fuera un tribunal y creamos un veredicto pero sí que sabemos cosas la primera te voy a decir tres básicas y acabo la primera que es imposible poner a Franco en el contexto histórico sin saber que él se forja como militar como persona y como criminal de guerra en las guerras coloniales que tiene mucho paralelismo con todos los militares fascistas nazis y también soviéticos que tienen su bautismo personal político y vital en la primera guerra mundial en las trincheras y en la persecución después en la primera guerra mundial con el paramilitarismo esto es un un caso paradigmático y sin esa guerra colonial y esos militaristas africanistas no se entienden las crueles políticas de exterminio que se aplican en la península a partir de julio de 1936 la represión hubiera sido diferente no digo ni menor ni mayor diferente porque esa represión es llevar lo que se había hecho en las colonias a una guerra civil donde las tribus africanas son sustituidas por rojos en el análisis en el discurso y también en la acción en segundo lugar en segundo lugar Franco duró fundamentalmente por mucho que él fuera dictador y se pensara que era él Franco duró porque tenía un ejército que ganó la guerra porque tuvo a la iglesia católica bendiciendo y legitimando durante mucho tiempo porque a partir del 45 las democracias occidentales muy pronto decidieron que eso del anticomunismo era más importante que echar a una persona que no ocupaba ningún lugar en el mundo internacional España era una potencia de segunda o de tercera fila pero vendía anticomunismo y además el control de Gibraltar por parte de Inglaterra era importantísimo también y España además no tenía prácticamente ningún proceso de descolonización como los demás países aunque Marruecos el protectorado de Marruecos la franja aquella de Marruecos en el norte de África estaba allí desde ese punto de vista evidentemente hay un último punto y es que a partir de los 60 Franco empezó a tener nuevas bases sociales de apoyo los historiadores que hemos trabajado a fondo la historia comparada hace mucho tiempo que hemos aprendido que ninguna dictadura se mantiene 40 años por la represión y el terror y el adoctrinamiento y las escuelas y no necesitas evidentemente terror desde arriba y complicidades de abajo bases sociales gente que informe los que estuvimos como jóvenes en los últimos años de la dictadura sabemos que en realidad cuando se tiraba un panfleto el peligro no era que te cogiera un policía que no sabía estar allí sino que un vecino te denunciara que una persona que pasara por la calle gritara es decir necesitan unas bases sociales amplias y Franco las empezó a tener siempre a condición de que nadie que apareciera convencido era reincorporado nunca al proceso político social cultural a no ser que evidentemente se tragara su pasado que se lo tragaron decenas de miles de repúblicanos socialistas anarquistas para sobrevivir porque no todo es morir matar sino que también se llama sobrevivir cuando estás durante 40 años y el último punto que será importante a Franco no se le puede conceptualizar como un dictador solo represor o solo benévolo o solo con las etiquetas que he planteado antes el régimen de Franco es un régimen montado a través de mentiras y mitos yo me he repasado prácticamente todo el pensamiento político de Franco y así como Hitler y Mussolini no mienten en lo que van a hacer el pensamiento político de Franco lo que hace y lo que va a hacer es toda una mentira es toda una mentira forjada en el hecho de que había que destruir una España que desde tres décadas llevaba decadencia y había que destruirla y había que levantarla y él fue el artífice de todo esto pero está montada también en el mito de la austeridad en el mito de que evidentemente Franco es una persona austera bueno en los últimos años han salido análisis de la corrupción política económica de la familia quieren que la recordemos que hay cantidad de artículos quieren que recordemos la cantidad de nazis torturadores que vivieron en la sociedad española a partir del 39 45 amparados por la iglesia católica muchos de ellos fueron después en Latinoamérica amparados por la iglesia católica por el Vaticano y con contactos importantes el padre Martín Edbordiu por ejemplo fue uno de los testáferros de los nazis claro después el Martín Edbordiu acaba en la familia Franco es que es un cordón umbilical biográfico todo esto los historiadores lo sabemos pero claro estamos cansados de que la gente vaya solo a las partes de la propaganda y por último es relativamente sencillo explicar aquí hay profesores y profesoras de instituto explicar el franquismo en las escuelas en los centros de secundaria relativamente sencillo digo porque están los instrumentos pero como ya dije el otro día como he repetido muchísimas veces los recuerdos familiares las redes sociales la propaganda y todavía las mentiras difundidas por muchos medios de comunicación tienen mucho más impacto en la enseñanza y tienen más impacto evidentemente en las redes sociales ¿qué tenemos que hacer? pues seguir en la brecha enseñando aprendiendo difundiendo mejor y en mi caso ya lo he dicho muchas veces aunque también me cueste pues cuando hay que dar una conferencia en el Instituto Cervantes de Nápoles sobre la editadura de Franco pues uno en vez de estar tranquilamente aquí leyendo se pone a servicio a disposición de muchísima gente que quiera aprender hagan esto acabo hay muchas lecturas muchos libros no se fíen de esa percepción de no, no si es que no hay libros si es que nunca has hablado de esto nunca has hablado de lo otro si es que en la enseñanza nunca se enseña estas cosas no hay mucha gente hay mucha gente que lo enseña hay muchos libros para aprender lean y segundo no compren nunca lo primero que le digan siempre que tengan dudas contrasten sean lectores críticos de novela de literatura de ficción de historia de ciencia política sean lectores críticos porque esta es la mejor enseñanza también que les podemos dar a los jóvenes que vienen detrás de nosotros muchísimas gracias por la atención cierro aquí la conferencia muchísimas gracias Julián como siempre muy interesante bueno hoy voy a empezar por la última pregunta que ha entrado porque siempre se nos quedan las últimas preguntas al final y no se responden y voy a empezar por la pregunta de Pilar Lairla que quiere saber si es comparable la estrategia de Vox presentando a Tamanes con la de Franco cuando entran estos ministros tecnócratas del Opus o bien si se achaca más a un movimiento bueno a que algunas personas intelectuales que no han sido de izquierda se acerquen un poco literalmente al sol que más calienta no lo sé qué piensas el tema fundamental la entrada de los ministros del Opus en el gobierno de Franco es una operación muy importante donde Carrero Blanco participa y donde evidentemente insisto hay un convencimiento de que después de los informes del ministro o sea del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial tienen que entrar ministros tecnócratas de estos que están especializados en economía en derecho y en la administración del Estado porque hacen una reforma profunda de la administración del Estado son unos modernizadores de la administración sin necesidad de cambiar la democracia sin necesidad de traer democracia y sin necesidad de renunciar al autoritarismo por cierto una de las personas que estudió a fondo todo esto fue mi hermano José Vicente Casanova José Casanova que ha difundido todo esto en inglés en muchísimos idiomas que es todo este proceso de entrada del Opus Dei en los gobiernos del franquismo lo de Abascal y Tamames no lo quiero decir en público provoca un poco de risa lo digo en serio tanto en lo he dicho pero no quiero decir por qué es decir si tú eres si tú eres el jefe de un partido político y tienes 50 diputados se supone que en una moción de censura te presentas tú te presentas tú o presentas a alguien como no se puede presentar con el PP llaman a otra persona y después la persona que va se supone que tiene que decir algo o sea si tú si tú llegas te han elegido y tú me da igual que antes hayas sido comunista o bolchevique o anarquista o fascista me da igual si tú tienes que decir algo y eres alguien pues dices bueno pues sí pero si a ti lo que te hace eso es un acto de vanagloria por el cual te vas a presentar a salvar el qué a dar qué tipo de discurso ni que me lo dijeran a mí ni que se lo dijeran a nadie pero quién soy yo para que me llame un día un político y me diga venga aquí que le voy a proponer jefe de gobierno y va a hacer usted un discurso en las cortes poco de respeto a la democracia la democracia tiene que tener respeto y si ganas unas elecciones y después quieres llevar a los tecnócratas los llevas pero invitar a un tecnócrata supuesto tecnócrata o a una persona que no tiene que ver nada con la política a que sea tu jefe político en caso de que la moción de censura triunfe y por otra parte es una risa a la democracia porque ellos saben que no tiene no tiene ningún sentido hacerla salvo que tienes varias horas de gloria y de propaganda para decir lo que quieras contra la democracia dentro del parlamento esta es la conclusión si no no lo harían y esta es la diferencia entre alguien que emplea una moción de censura porque cree en la democracia y alguien que emplea una moción de censura porque se va a reír en el parlamento y posiblemente va a insultar a todos los que no son como ellos en el parlamento bien sí coincido en esa perspectiva la verdad me gustaría también hacer otra referencia a una pregunta que quiere parte de nuestro público quiere saber si la Miquel quiere saber si había una represión franquista a las otras lenguas oficiales de España a los idiomas de España como el catalán euskera y gallego y también explicar un poco el concepto de si había algún elemento o estructura antisemita en la dictadura y explicar el concepto de conspiración judeo-mazónica bolchevique bueno son muchas cosas es evidente que cualquiera que conozca la historia del franquismo y haya estudiado la historia del franquismo con lo que se ha escrito en Galicia en el País Vasco y en Cataluña por decir las zonas con una diferente lengua y también cultura conectada con la lengua y con tradiciones culturales y lingüísticas se dará cuenta que la España de Franco es una España central española nacional donde no podía respirarse en otros idiomas y en otras culturas y hubo una represión específica evidentemente de eso de ahí a reinventar la historia pensando que la guerra civil es una guerra contra Cataluña que se dijo en la independencia hay un abismo vamos a ver cuando entra Franco en Barcelona hay muchísima gente de las oligarquías en Cataluña que bendicen a Franco cuando entra entre otras cosas porque han sufrido un proceso revolucionario profundo llevado a cabo por los anarquistas así que esa reinvención de que es una guerra contra los catalanes cuando en realidad en Cataluña lo que hay es un proceso de colectivización de revolución de un proceso clarísimo donde los anarquistas durante año y medio tienen bastante influencia en la economía en la política en la cultura de la Barcelona de 1976 la ciudad posiblemente más moderna de la sociedad española es una reinvención pero claro que hay un proceso de destrucción de todo aquello de destrucción de las instituciones nos demos cuenta que el Estatuto Gallego de Autonomía hubiera funcionado si no hubiera habido un golpe de Estado el Estatuto de Autonomía de Cataluña lo tuvieron que suprimir y el Estatuto Vasco que aparece en octubre del 36 lo tienen que suprimir con lo cual suprimen las instituciones políticas administrativas de lo que empezaba a ser esa España que algunos soñaban como federal otros con autonomías muy independientes desde el punto de vista de la administración todo eso lo tuvieron que destruir o sea está clarísimo el origen del concepto judeo-masónico y anti-bolchevique judeo-bolchevique está metido en el proceso de los fascismos y en la elaboración de los fascismos Franco además esto Preston lo ha explicado bastante bien en su libro sobre el holocausto español el proceso por el cual Franco empezó a digerir toda aquella literatura como los protocolos de Sion que es un panfleto falso montado por la policía zarista es introducido por un cura Busquets en España que lo leen todos como Franco estaba afiliado a la internacional negra donde leía todas aquellas cosas de la conspiración y la introducción de la masonería con un papel importante del ejército etcétera cualquiera que conozca la obra de Ferrer Benimeli de un profesor que estaba en la universidad de Zaragoza en cuatro pinceladas se dará cuenta por qué la obsesión de Franco con la masonería y qué papel había desempeñado la masonería por cierto Ferrer Benimeli hizo un estudio en el que demostró clarísimamente que en proporción más que anarquistas comunistas o de otro tipo de istas la gente perteneciente a la masonería y que la podían demostrar tenían muy pocas posibilidades de sobrevivir o de quitarse de esas leyes de represión y otros que eran acusados falsamente de pertenecer a la masonería sin pertenecer el antisemitismo lo mismo ahora hay una especie de culto a Franco porque Franco liberó a muchos judíos la historia y la historiografía está demostrando profundamente todo lo contrario ahora bien España no tiene un problema judío en el sentido de que ya los habían expulsado y no hay una destrucción del mundo judío como hay en otros en otros países tampoco tenía protestantes pero bueno cualquiera que haya visto la película de Amenábar lo digo porque los demás ya lo conocíamos se dará cuenta que una de las primeras personas que cayeron en la Salamanca del verano del 36 fue el jefe de la iglesia protestante Atilano Coco amigo de un amuno es decir cualquier cosa que no fuera la religión católica y que no respirara de la religión católica no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir a partir de julio de 1936 y eso es también la peculiaridad entonces ya podríamos podríamos hacer la pregunta contrafactual que hubiera sido la historia de España con judíos que hubiera sido la historia de España con diversidad religiosa que hubiera sido la historia de España a partir del 39 si en vez de triunfar Franco a partir del 45 derrotado Franco hubieran podido volver todas esas personas que contribuyeron a las artes plásticas a la bibliografía al mundo intelectual en países europeos en México y en Latinoamérica ¿cómo hubieran sido las universidades y las escuelas españolas a partir de 1945? ¿cómo hubieran sido los aires en España sin solo catolicismo con protestantismo otro tipo de iglesias y por supuesto con judíos? Bueno paso ya a la última pregunta que a la vez ha sido la primera en formularse de Jorge que quería saber si hay la diferencia ¿no? el debate historiográfico en torno al fascismo y el franquismo si son lo mismo de esto ya hablamos en el ciclo del año pasado ¿no? y bueno hacía referencia de nuevo a cómo enseñar la historia del franquismo con la dificultad añadida de las memorias recientes que parcialmente ha sido contestada anteriormente ¿no? Ahí quedan dos preguntas que ya no creo que dé mucho tiempo a contestarlas pero no quiero dejar de referirlas de Filippo Martuchiello y de Magda Filippo quería saber a partir de en el 68 que incluso había otras formas de resistencia que cómo estaban caracterizadas esas formas de resistencia y Magda se interesa sobre las leyes fascitísimes que si Franco publicó algo parecido a esta normativa que se dio en Italia y cerramos ya fin de momento Bueno esas son muy fáciles pero voy a la última después no se publican unas leyes similares pero sí que se publican leyes copiadas de la Italia fascista y de la Alemania nazi en los primeros momentos que después y por supuesto se publica un fuero de españoles para demostrar que sigue siendo que es un país se copia el INI se copian instituciones de la Italia fascista más que de la Alemania nazi eso está clarísimo formas de resistencia a partir del 68 yo creo que las asociaciones de vecinos son muy importantes por supuesto es el origen del feminismo de los movimientos de mujeres que han estado prácticamente ocultos en la historiografía incluso en la historiografía de izquierda tradicional es decir que las formas de resistencia eran asociaciones de vecinos sindicatos protestas estudiantiles y nuevos movimientos sociales también porque también empezaron los movimientos antinucleares la ecología contra las bases es decir que había antimilitaristas contra la mili es decir que había una serie de movimientos que eran movimientos que no habían podido existir en la sociedad española porque eran nuevos movimientos sociales en Europa y la resistencia clásica española para echar abajo la dictadura ¿de acuerdo? y lo del fascismo franquismo creo que es un debate muy importante pero yo creo que está muy claro en los últimos años por supuesto que ha habido una clara división entre la gente que piensa que la dictadura de Franco en los primeros momentos puede ser conceptualizada perfectamente de dictadura fascista y Preston y yo creo que abrimos en nuestros capítulos de libro en el pasado oculto en mi caso en artículos una consolidación de una tendencia de ese tipo y otra gente que siguiendo un poco la famosa cosa de Azaña la famosa conceptualización de Azaña es toda para desfiles militares y ofrendas a la Virgen del Pilar pero no para fascismo aquello de que España no podía ser nunca fascista otra gente ha puesto el énfasis en la iglesia en el ejército y en el no fascismo yo creo que la tendencia que casi todos los historiadores aceptamos es que hay una fascistización a partir del 39 que no se puede consolidar porque en el 45 se han derrotado los fascismos y que hay un sustrato de bastantes cosas del fascismo a partir del 45 pero que en cosas básicas Franco tiene que apoyado por la iglesia católica por el ejército y después por monárquicos tiene que ir buscando caminos diferentes si la gente confunde el fascismo con violencia el fascismo todo fascismo lleva violencia pero toda la violencia no es fascista entonces la violencia de Franco a partir de un determinado momento tiene mucho menos que ver con la guerra civil y con el fascismo y tiene muchísimo más que ver con políticas de exclusión de una dictadura hasta el último y por supuesto como dura tanto pues claro los presos los presos de los años 70 Puchantich en el 74 y los miembros de ETA y del FRAP en el 75 no tienen que ver ya nada con los asesinatos por haber estado en la guerra civil en el bando republicano ¿pero por qué? porque es que 30 y tantos años después evidentemente vuelvo al tema no se puede plantear todo eso pero esto es un debate interesante además se puede sistematizar y si se puede y si se va a lo complejo que lo que hacemos los historiadores pues hay que ir a un artículo de revista científica leer las citas leer las notas a pie de página y meterse en el oficio de historiador yo no creo que la mayor parte de la gente quiera o pueda hacer eso pero sí que creo que los profesores de secundaria de alguna forma sí que están obligados para dar buenas clases a ver por dónde van los debates historiográficos entre los historiadores que pueden investigar sobre todo esos temas Muy bien Julián pues ha sido la verdad una presentación muy 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 completa compleja y que abre muchas vías para poder entender ese momento tan importante de nuestra historia más reciente volvemos a vernos el 15 de marzo a las 6 de la tarde y muchísimas gracias Habría que recordar Isabel que estará colgada la conferencia específicamente la conferencia del debate en el en la en en YouTube en la cuenta YouTube del Instituto Cervantes y después también en la en la mía tengo que recordar esto porque tengo también que agradecer a la gente la han visto varias miles de personas la conferencia de la guerra civil y tanto en Instagram como en vuestra cuenta como en mi cuenta varios miles de personas y yo creo que eso también es algo que a mí me mula a seguir con esto y más gente que sé que la va a poder ver después así que se lo recuerdo también pero no por eso dejen ustedes de asistir a la del 15 de marzo en en directo de acuerdo así que mucha salud y mucha amistad para todos igualmente Julián nos vemos pronto gracias hasta luego chau chau